El Samsung Galaxy S9 Plus es un dispositivo que se lanzó en el año 2018 Y actualmente en un mercado de segunda mano está pero es que muy barato Lo que lleva a muchos a una gran pregunta ¿Vale la pena comprarme el Galaxy S9 Plus en este año 2023? Para muchos la respuesta a esta pregunta es muy obvia Y es que su poder adquisitivo es un poquito mayor por lo cual no te lo van a recomendar Pero que pasa con ese grupo de personas que cuentan con un bajo presupuesto Necesitan un apartado fotográfico decente, una pantalla de muy buena calidad Y un dispositivo que tenga buen rendimiento Y obviamente si apuntamos a la gama baja ningún dispositivo puede ofrecerte características equilibradas Lo mejor que te pueden ofrecer en la gama baja es rendimiento decente en full redes sociales Y una muy buena autonomía El Galaxy S9 Plus actualmente en un mercado de segunda mano ronda un precio entre los 150 a 100 dólares En el caso del que estás viendo en pantalla tiene un pequeño detalle Si, tiene pantalla fantasma para quien ya lo haya notado Y por ese detalle de la pantalla fantasma me costó 110 dólares Revisé que no tuviera ningún otro detalle de hardware El dispositivo estaba en excelente estado Solo el detalle de la pantalla fantasma que en el día a día realmente no me iba a afectar Recuerda que puedes comprar dispositivos con mínimos detalles en un mercado de segunda mano Siempre y cuando puedas vivir con este detalle y no afecte al rendimiento general del dispositivo móvil Por eso siempre es recomendable revisar bien los dispositivos móviles cuando los vas a comprar usados Aunque te den garantía siempre revisa bien los artículos que estás comprando Obviamente el precio puede variar bastante dependiendo del país Incluso lo puedes encontrar más barato Esto va a depender mucho del mercado de tu país Porque en algunos países bien puede estar en 200 dólares En otros bien puede estar en 150 Entonces esto puede variar bastante En mi caso te doy la referencia de mi país 150 a 110 dólares Incluso he visto que en algunas zonas de México rondan precios similares Y como dato adicional yo no te recomendaría pagar más de 150 dólares por un Galaxy S9 Plus Aunque esté en un excelente estado Porque pasando los 150 dólares Fácilmente te puedes conseguir un Samsung Galaxy S10e O un Samsung Galaxy S10 normal Vamos a comenzar con lo más negativo del teléfono Dejamos los detalles de hardware Como ustedes pueden ver la pantalla fantasma Y nos concentramos directamente en los detalles ya de desgaste del dispositivo en general Y lo más negativo del teléfono actualmente es la batería Bien puedes optar por cambiar la batería En mi caso no lo haría Lo dejaría tal cual como está Yo sé que estoy comprando un gama alta del año 2018 Nunca abrió por su autonomía Entonces ya me esperaba que la autonomía iba a ser su punto débil Y así es exactamente Full redes sociales 4 horas de pantalla Por lo cual tendrás que andar tu cargador todo el tiempo Y 4 horas de pantalla full redes sociales Si nos metemos en temas de gaming la batería si dura mucho menos Como lado positivo tenemos carga rápida de 15 watts O sea no es la más rápida de todos los dispositivos en general A pesar de ser un gama alta del 2018 Pero la batería es muy pequeña 3500 mAh Y el dispositivo carga pero es que muy rápido Y voilà ya tienes otra vez 4 horas de pantalla El siguiente punto negativo es el tema de actualizaciones Y es que se quedó en Android 10 Y ya no va a recibir más actualizaciones Realmente no le veo ningún problema Yo me adapté muy fácil viniendo de Android 13 sin problema alguno A diario pruebo versiones anteriores de Android Y realmente es rara la aplicación la que tiene problemas actualmente Ya sea con Android 8, Android 9 o incluso Android 7 Realmente la compatibilidad de aplicaciones falla bastante con Android 6 hacia abajo Y Android 10 considero que no está nada mal Para cuando Android 10 empiece a tener problemas con compatibilidad con algunas aplicaciones Posiblemente ya ni siquiera exista el dispositivo que vas a comprar actualmente Al final creo que el tema más preocupante es el tema de los parches de seguridad Pero ¿Quién va a querer hackear tus 100 horas de My Lido Pony? Ahora vamos con lo positivo Este equipo cuenta con una pantalla Super AMOLED Compatible con HDR10 Con un tamaño del panel de 6.2 pulgadas A resolución 2K la cual puedes configurar entre Full HD y HD Está protegida por Corning Gorilla Glass 5 Dejando de lado el detalle de la pantalla fantasma La pantalla es de muy buena calidad Y el equipo a pesar de tener 6.2 pulgadas Es muy compacto Tenemos Android 10 lo cual ya les mencioné el punto negativo Y en cuanto al procesador tenemos al Qualcomm Snapdragon 845 Y por lo que me costó actualmente no hay ningún gama baja Que puedan igualar el rendimiento de este Samsung Galaxy S9 Plus Y es que si vienes de un Galaxy A04S Un A04 Core Un A03S Un Galaxy A12 Un Galaxy A13 Incluso un Samsung Galaxy A22 Sientes la diferencia del rendimiento de este Samsung Galaxy S9 Plus Y es que el rendimiento es muy bueno tanto en full redes sociales Como en temas de gaming El dispositivo se comporta pero es que muy bien Se siente mucho la diferencia pasar de un Galaxy A13 A este Samsung Galaxy S9 Plus Y el Samsung Galaxy A13 Ronda un precio similar o incluso hasta más caro Así que en temas de rendimiento El Samsung Galaxy S9 Plus es de lo mejor que puedes comprar Por 100, 130 o 140 dólares En temas de gaming fácilmente supera a dispositivos Con el Qualcomm Snapdragon 680 Así que si estás pensando comprártelo para gaming El dispositivo tiene un muy buen rendimiento en el COD Mobile En el Free Fire Incluso en el Henshin Impact Aquí te dejo unos cortos Y también vamos a hacer un video dedicado a pruebas de gaming En el Samsung Galaxy S9 Plus En pleno 2023 Ahora como punto en contra El tema de la autonomía que ya te había comentado El dispositivo cuenta con 6 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento interno La versión máxima es de 256 GB de almacenamiento interno En tecnología UFS 2.1 En el apartado fotográfico es otro punto muy positivo En el cual hace fotografías muy buenas Tenemos la posibilidad de grabar video en 4K a 30 y a 60 fotogramas Video en Full HD a 30, 60 o 240 fotogramas Acompañado de estabilización óptica, de imagen y estabilización digital Lo cual está genial para las personas que buscan un dispositivo económico Para grabar video y tomar fotografías Porque este dispositivo hace muy buenas fotografías Y si sabes usar el modo profesional le vas a sacar mucho provecho Este equipo cuenta con un escáner de iris Pero realmente yo ni lo ocupo en el día a día Así que no le doy mucha relevancia Dudo que lo vayas a comprar porque tiene escáner de iris La cámara para selfies es de 8 megapíxeles Focal 1.7 Y hace selfies muy buenas, decentes Este dispositivo viene acompañado de altavoces estéreo Jack 3.5 Trabajado por AKG Tenemos wifi de banda dual Bluetooth 5.0 El GPS es compatible con los satélites GLONASS BDS Galileo Contamos con NFC El puerto de nuestro equipo es USB tipo C3.1 En cuanto a los sensores tenemos Lector de huella Sensor acelerómetro Sensor híroscópico Sensor de proximidad También cuenta con brújula Y un sensor de frecuencia cardíaca Y como veredicto final Considero que el equipo se comporta muy bien al día de hoy Realmente por el precio no es que le puedas reprochar muchos aspectos El tema de la pantalla fantasma Yo lo pasé por alto Una vez ya utilizas el dispositivo en el día a día Realmente como que te da igual Aunque consumas mucho contenido multimedia Este dispositivo tiene un muy buen apartado fotográfico Y lo mejor El rendimiento en full redes sociales Me encanta Apartado fotográfico Más full redes sociales Es la combinación perfecta En mi caso no ocupo el teléfono para temas de gaming Pero voy a hacer un video dedicado Para quien le interesa saber Cómo se comporta al 100% el Galaxy S9 Plus En pleno 2023 En temas de gaming Y les comento que no está nada mal el rendimiento En temas de gaming Si mi enfoque sería gaming Claramente yo lo comprará de una Porque está muy barato Y ningún otro gama baja Te va a dar el rendimiento Del Samsung Galaxy S9 Plus Considerando que vengo de un Galaxy A13 O un Galaxy A04S El dispositivo en lo personal está súper bien Solo el tema de la autonomía Es lo único en lo que me puedo quejar Pero que yo al comprarlo Ya estaba sabedor De que la autonomía no iba a ser muy buena Pero prefiero tener una buena autonomía En el día a día A estarme quejando del dispositivo Porque se trabó Porque se buggeó Porque no puedo exportar cierto video En KineMaster Porque no es compatible Con Full HD Con HD Sino que tengo que limitarme A resolución SD A pesar de que tenga una muy buena autonomía Que me dura prácticamente dos días Me voy a estar quejando No, prefiero cargar el dispositivo Dos veces al día Y tener un muy buen rendimiento Mientras me brinda Estas 4 horas de autonomía Full redes sociales Que la larga es mucho Para ser un gama alta antiguo Muchos piensan que cuando digo 4 horas de pantalla Me refiero a 6 de la mañana A 10 de la mañana Y ya se acabó la pila No, realmente no es así Todo va a depender De cuánto tiempo tenga La pantalla encendida Entonces Si de 6 de la mañana A 3 de la tarde Solo he gastado Dos horas de pantalla Obviamente voy a tener El 50% de pila Todavía disponible Para el resto del día Para mí el dispositivo Sigue valiendo la pena Actualmente en pleno 2023 Si estás dispuesto A sacrificar la autonomía En el Samsung Galaxy S9 Plus Esto ha sido todo Por el día de hoy Y nos vemos En un próximo video No, no, no